Hola, ¿qué tal? Iniciamos este espacio deportivo en MK Localia. ¿Qué tal lo llevan? Ya está ahí el fin de semana y con el fin de semana un montón de citas deportivas. Nos vamos a dar cuenta tan solo de algunas de ellas. Pero antes, oficialmente Luis Ortiz es presidente del Ontient, no hubo impugnaciones. Anoche fue designado presidente. Clarkson como entrenador. Todo apunta a que Rafa Guado como secretario técnico, aunque Rafa Guado tiene ofertas de algún equipo, de la tercera que a lo mejor impiden su incorporación. Hola, ¿qué tal? Iniciamos este espacio deportivo en MK Localia. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo llevan este viernes? Ya estamos ante el fin de semana y con el fin de semana un montón de citas deportivas. Pero antes de dar cuenta de algunas de ellas, tan solo de algunas de ellas, bueno, decirles que no ha habido sorpresas. Luis Ortiz es el nuevo presidente del Ontient, contará con Clarkson como entrenador y todo apunta a que Rafa Guado como secretario técnico. Aunque el ex-entrenador del Yosa ha recibido alguna que otra oferta de algún equipo de tercera. Y no sé si al final entre la oferta y las condiciones de trabajo con el Ontient se quedará o no se quedará. Pero en principio es el nombre propio que suena. También el presidente Luis Ortiz nos ha comentado esta mañana que va a haber una gran, profunda, profundísima renovación en la plantilla del Ontient. Está previsto que se celebre ya una primera reunión de la Junta Directiva para crear las diferentes comisiones. Supongo que la próxima semana ya tendremos alguna que otra noticia del Ontient en cuanto a la plantilla de la próxima temporada. Y respecto al Olympic, bueno, pues ya lo saben, el lunes a las ocho y media, asamblea de socios en la Casa de la Cultura. Nuestra atención fijada en ese partido del Canals Juvenil. Domingo, seis de la tarde, cuatro camins. En caso de superar al Betis Florida, el equipo militará la próxima temporada en la Liga Nacional Juvenil. Ante el Betis Florida, allí en su campo, en Alicante, perdieron por 2-1. Así que yo creo que un buen resultado contando con el factor campo para intentar conseguir algo tan importante como el ascenso a la Liga Nacional Juvenil. El partido, domingo, a las seis de la tarde en el Cuatro Camins, entrada libre al campo. Aunque, si quieren, pueden colaborar con la rifa de un euro. Fin de semana, lógicamente, de promociones de ascenso. Escucharemos de inmediato a Miguel Ángel Mullor, el técnico del Benigánim. En esa promoción de ascenso a la segunda división, les recordamos los emparejamientos de los equipos del grupo del Club Deportivo Olímpico en la segunda B. El Nasti juega en Sestao, el Hospitalet recibe a La Hoya Lorca, el Leganés recibe al Lleida y el Yagostera recibe al Real Avilés. En la promoción de ascenso a la segunda división B, nueva jornada, Izarra Orihuela, Yeclano Alcira, Eldense Arandina. Y, antes de ocuparnos de otras citas deportivas, en esa promoción de ascenso a la tercera división, un Almasora-Benigánim. Ganó el Benigánim en el primer partido por un gol a cero. Si marcan un gol en el campo del Almasora, yo creo que la eliminatoria está ya superada. Con Miguel Ángel Mullor hemos hablado esta mañana a través del teléfono y esto es lo que nos ha contado. Miguel Ángel Mullor, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Felipe? Buenas tardes. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo has llevado la semana? Bueno, pues la verdad que ya lo tenemos todo prácticamente trabajado y a partir de ahí, pues bueno, mañana esperar que todo el trabajo que llevamos haciendo durante muchos meses, pues bueno, sería reflejado en el campo. Y sobre todo, pues bueno, intentar pasar la eliminatoria, que al fin y al cabo es el objetivo. El otro día leí algunas crónicas, hablaban del buen trabajo defensivo del Benigánim, que eso les hacía partir ligeramente favoritos para el partido de mañana. ¿Tú eso te lo crees? Bueno, favoritos, la verdad que, bueno, la eliminatoria creo que está pues a un 60%, ¿no? Si es cierto que la ventaja de 1-0 y no encajar, pues siempre trae un poquito más de confianza, pero sabemos que, bueno, que allí en Alemío Pesudo no han perdido ningún partido, al igual que nosotros en casa y que va a ser complicadísimo, pero somos del Benigánim y lo que siempre digo, nosotros somos capaces de todo y mañana vamos con toda la ilusión y con todas las ganas de competir para que sea realidad un pase de eliminatoria. ¿Qué tal en la localidad? Supongo que no vais a estar solos en la más hora. No, la verdad que la afición se ha volcado, ¿no? Ya lo hizo en casa, que el campo estaba completamente lleno y allí, pues bueno, creo que me habían flotado ya dos autobuses y, bueno, nos va a venir bien porque van a haber momentos en los que nos va a tocar sufrir y, bueno, si estamos arropaditos, pues muchísimo mejor. ¿Y viajas con todos? Sí, viajar, viajamos todos y a partir de ahí, cuando lleguemos allí, ya es cuando hay gira. ¿Cuál es el punto débil si lo tiene? Porque ya has comentado lo de la impatibilidad de la almasora, pero nosotros estamos empatados y, de hecho, nosotros ganamos. Al esperar que en ellos no se cumpla tampoco, no se cumpla esto de la impatibilidad en casa. ¿Cuál es el punto débil, Miguel Ángel? ¿A qué te vas a coger, a agarrar para superar la eliminatoria? Bueno, pues nosotros vamos a ir a por el partido, como siempre hemos hecho, sea el partido que sea, y es el trabajo que llevamos desde que estamos aquí y, ya te digo, vamos a ir a por ellos, a no dejar jugar fácil, a dividir el balón y, pues bueno, nosotros tenemos muchas virtudes y una de ellas es los buenos contraataques. Hay que hacerse fuerte ahí, intentar marcar un gol, que es el objetivo. Nosotros tenemos claro que si no marcamos va a ser complicado pasar y, si conseguimos marcar, pues ya va a ser muy complicado para ellos. Pues a eso nos vamos a agarrar nosotros, a ese gol del Benigani, que le puede ayudar mucho para pasar esta primera eliminatoria. Miguel Ángel, mucha suerte, que vaya todo y bien. ¿A qué hora vais hacia almasora? ¿A qué hora salís desde ahí? Salimos a las tres desde el Benigani y ya, bueno, llegaremos a las cinco, descansaremos un poquito allí y ya empezaremos la batalla. Mucha suerte, Miguel Ángel. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Bien, pues mucha suerte para ese Benigani y mucha suerte para los aficionados que se desplacen a almasora para estar con el equipo. Y cerramos hoy este espacio deportivo con algunos titulares, algunas citas deportivas que tenemos este fin de semana en todas las comarcas. Por ejemplo, si empezamos por la Canal de Navarres, tenemos un trial en Navarres-Valedero para la Comunidad Valenciana. Mañana a partir de las cuatro de la tarde habrá zonas en la montaña, pero también una zona indoor en el pabellón deportivo de Navarres. En la costera, en Canás, en el pabellón Ricardo Tormo, mañana desde las nueve de la mañana tenemos el décimo torneo de baloncesto 3x3 organizado por el Basket Club Canás. Desde Prebenjamines hasta Cadetes. Diez años de este torneo. También mañana, aquí en la Ciudad del Sport de Xativa, tenemos atletismo. Una jornada de puertas abiertas para que todo aquel niño o niña que quiera correr, saltar, practicar atletismo, se acerque. Habrá medallas, trofeos, una gran matinal de atletismo. Como también una gran matinal de badminton, porque se disputa el campeonato de clausura de la Escuela Deportiva Municipal de Badminton de Xativa en el pabellón municipal de voleibol a partir de las nueve y cuarto de la mañana. Y en Moixent se disputa un gran torneo, la ondécima edición de ese torneo de fútbol 8, en el que van a participar equipos de muchas escuelas de la provincia, de la comunidad incluso. Bueno, ya estará el Ontinient, está el Beniganim, está el Canás, estará el Plus Xativa. Empezará sobre las nueve de la mañana, está previsto que a las siete se empiecen a disputar ya las finales. Y en la oyería, mañana es el homenaje, sí, el homenaje a Paquito, a Francisco José, Benito Borràs. Será a partir de las siete y media de la tarde en el campo de la alegría, 20 años vistiendo la camiseta de este equipo. Y si les gusta el fútbol femenino, les aconsejo también esa matinal de fútbol femenino que se va a disputar en los campos de fútbol del Polideportivo de Ontinient a partir de las diez de la mañana. Abrirá esa matinal un partido entre el Ontinient y el Athletic Cartagena. Bien, sobre la una y media se disputará el último partido entre el Sporting Plaza Argel y el Ontinient Club de Fútbol. Bien, pues les hemos dado cuenta tan solo de algunas de las citas deportivas que hay durante este fin de semana. Gracias por estar ahí. Nos vemos el lunes y, Dios quiere, disfruten del fin de semana. ¡Gracias!